buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chanichan el amigos belén esteban va a tomar una drástica decisión sí y es que el en esteban aparecía hoy otra vez que volvía de vacaciones y en este caso para su vuelta han preparado un escenario donde belén esteban aparecía con lidia lozano y las dos se veían en una parada como hemos visto de perdón en un aeropuerto en este caso la cara hemos visto de la colaboradora era un poquito de risas estaba intentando reír de la situación pero por otro lado violencia confesaría dicho que ya está harta que ya no puede más que está muy pero que muy enfadada de que cualquier cosa que ella diga cualquier algo que opine siempre se le tenga que achacar a que es un tema político que si habla del rey a la gente le viene mal que si habla del tema del metro la gente le viene mal que si da su opinión sobre cómo se ha llevado a la crisis sanitaria también tiene reprimendas por eso belén esteban lo tiene muy claro y dice que ya no va a opinar más no va a hacer ningún tipo de opinión que no sea la estrictamente necesaria para su programa imaginamos que solamente la que sea relativa a la prensa rosa porque dice que ya no puede más que todo esto ya le hace pasarlo muy pero que muy mal y le hace sufrir mucho la cantidad de críticas que ya verdaderamente le da lo mismo le da igual que un político le haya llamado para decirle que piensa igual que ella le da lo mismo que otro político la haya utilizado en este caso para decir lo que piensa para o para incluso para utilizarla como eslogan pero ella dice que ya no puede más dice que ya no lo va a hacer más que ya no quiere más y ha tomado esa drástica decisión que no es otra sino la de que directamente no volver a hablar nada más de temas de políticos lo decía además muy enfadada muy cabreada porque sabía que había sido también motivo de mofa en las redes haya tenido muchos memes y había tenido además muchísima gente que la ha criticado de que no solamente se tenga que hablar del aeropuerto sino también de la parada del metro ella ha dicho que el metro no lo usa y que ella solamente puede criticar lo que ella utiliza esté gestionado por el gobierno central o por la comunidad autónoma y nosotros por supuesto que aquí en johnny channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal johnny channel tu diario rosa